Música No tengo ni idea Debería de ser para reciclar, o sea, de la basura, más no de la calle Pues yo me imagino que se recicle Música Gaira hace tres años viene comprometida con el medio ambiente Entonces nos dimos la necesidad de empezar esto A ser responsables con los desechos que generaba nuestra operación Conscientes de que el producto que hay adentro es 100% natural Viene de una reserva forestal inclusive, nos las da la tierra Entonces queríamos que cuando el consumidor se tome el agua Y le dé los beneficios que le está dando el producto El recipiente pues no lo desecha Nos pusimos a pensar qué podemos hacer para reciclar esas botellas Y así surge la idea Música Esta alianza consiste en que agua de nacimiento Envasa el agua En unas botellas que son de un material PET Nosotros Con la ayuda de agua de nacimiento Hacemos una recolección de este material Que antes era un residuo Y ahora se va a reciclar En una capa intermedia En nuestros productos de la línea vitrine Música No sabía que en eso terminaba una botella Me parece muy chévere Música 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 Música